Lo mejor es contarle a mi pareja que fui infiel. Yo creo que esto es el auténtico... Es que no, depende, depende del sexo. A ver... Porque si el hombre le cuenta a la mujer, la mujer es capaz de perdonar. Si la mujer le cuenta al hombre, el hombre te va a decir, sí, mi amor, sigamos juntos, te perdono, pero te lo va a sacar en cara apenas pueda. O sea, o se va a cobrar después. ¿Va a estar con...? ¿Te acordás cuando me hiciste eso? No, a la primera vez, ah, no, no, tú quiete, calladita, tú, tú, me fuiste infiel, así que te va a decir que te perdona. Yo creo que depende del sexo. Yo creo que depende de si es actual la infidelidad o fue pasada la infidelidad. O sea, si está pasando, dices tú. Si está pasando, mejor no se lo cuente. Si pasó... Tampoco. Si fue como... Previo al pololeo actual. No, porque la pregunta, yo diría que la pregunta fundamental es, ¿para qué uno contaría eso? Para transparentar. ¿Pero para qué? ¿Para uno sentirse mejor con uno mismo? Antes que se lo cuenten los demás. Pero uno daña... Claro, eso es lo que... Sería lo único. Lo único, porque uno va a dañar al otro. Pero también es un sentimiento de culpa o... Pero eso es problema de uno, que uno vaya a su analista y lo resuelva ahí, digamos. Porque, o sea, eso es dañar al otro gratuitamente. Y si en la lista te dice, cuéntelo... No, no le haga caso. ¿En la lista? ¿En la lista? ¡Qué humana, en la lista! ¿Cómo era que tenías que contarla? La pregunta decía, lo mejor es contarle a mi pareja que fue infiel. No, 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 no. Oiga, ¿sabes qué? No, mejor no cuente, que se calla. Bueno, yo, bueno, no voy a dar nombre, pero yo he visto de persona... Ya, pues no, 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 espera. He visto una amiga que por ser infiel salvó su matrimonio, pero para que resultara esa salvada no tenía que contarle. Claro, puede ser. No tenía que contar. Porque estaba mal, él era un poquito abusoso, medio pesadito, y ella se pegó su ganito al aire, se relajó... Pero como para un tema de autoestima de ella. Ponte tú. Claro. Y logró, digamos, confrontar... Ay, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Yo me voy a por usted, jefe. Pero no fue contigo, mi amor. Yo me voy a por usted, jefe. Oiga, jefe, no, andala sola. No, no fue contigo. Venía de tu lado. ¿Cómo que era? ¿Cómo que mito, Lorca? No, 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 no. ¡Viene a llegar el anillo! ¡No! ¿Llego y dijo... ¿Se lo robó? ¡No, se lo robó! ¡No, fue contigo! ¡No, fue contigo! ¡No, fue contigo! ¡Se lo contrae, sí! ¿Ya ni te puedo decir algo? Ya se le cuento viejo. ¿Hasta cuánto tenía el contrato? Eh, 2000... ¿En qué año estamos? ¿2013? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque estoy un poquitín... ¿Ah? ¿Cuándo se te vence? Yo creo que... ¿A qué hora es? Yo creo que me estoy venciendo a 20 minutos. A 18 de la mañana, a las 11.15 más o menos. Yanín, ¿te acordás que tú vivís encima de la falla? Sí. Ahora estáis debajo de la falla. ¡Que vivía y a la falla! Oye, ahora eres la falla. ¡Eres la falla de San Ramón! ¡Hay una carta en la boca! ¡Eres la falla! Yanín, pues, yo la recibo. Yo la recibo. Tenemos una pisecita para usted, yo... ¿Cómo lo arreglamos? No, es que ya... De repente estoy equivocada, pero cuando uno es más chica, fingía orgasmo, ¿no? Y las grandes también, digamos. Las grandes, las adultas, sí, las mujeres grandes. Por un cero kilómetro, a lo cuando Harry con los dos años. No, no, qué machista el comentario. Horrible tu comentario. Horrible, horrible. Bueno, por una 4 por 4. Eso lo vi en la película, no es que lo me hice yo. Horrible el comentario. ¿Qué habrá esa convención sexual? Yo no me imagino siempre. Como ya de grande, uno no se imagina haciéndolo. Claro, no. Uno sabe lo que quiere y sabe cómo se hace. Ya te conoces, obvio. Ya, pero es que nos fuimos al mito anterior, pero el mito que estábamos analizando, entonces, según lo que desprende la conclusión de Constanza, si es que tú fuiste infiel, de a lo mismo si eres hombre o mujer, no es bueno contarle a tu pareja. O sea, yo creo que depende de la situación, pueden haber situaciones donde eso merite que sí, pero yo creo que uno tiene que siempre hacerse la pregunta, más allá de esta enfermedad de la honestidad, porque a uno le enseñaron que había que ser súper transparente. No, digamos, el ocultar ciertas cosas y guardar ciertas cosas para la intimidad, vale también. Porque uno tiene que preguntarse, ¿para qué lo cuento? ¿Uno va a arreglar algo? ¿Uno va a destruir al otro? ¿O le va a ayudar? O sea, también hay una manera de cuidar a la persona que uno quiere. Pero uno se siente malo. Porque lo cuento por mí o lo cuento por él. Pero eso es pega de uno. Si uno lo siente malo, uno tendrá que expiar esa culpa de otra manera. Pero la voz de la conciencia nunca va a ser callada por la voz. O es que uno no se va a sentir culpable por contarlo y que el otro me castigue de vuelta, es una mala manera. ¿Y al final, al final, es todo egoísmo? Depende de la situación. Yo creo, lo que yo recomiendo primero es preguntarse para qué uno quiere contarlo. A veces puede ser por una venganza que uno quiera contarlo. Lo que pasa con Constanza es que ahora muchas personas están mirando y cuando hay muchos hombres hoy día se van a ir a portar mal y después van a decir, ah, Constanza Bichel te dijo que no contara. ¿Les di permiso? No, porque estamos hablando de las infielidades donde uno se siente mal, ¿no? De esos que son infieles recurrentemente, les da lo mismo. Exacto, desgraciado. Y que les da lo mismo, no te digan a la cosa que ellos. Esos no cuentan, eso no están escuchando.